Vivimos en una sociedad por lo que vemos y nos gusta. Así que para nadie es mentira que si eres guapo, bonito o por lo menos atractivo, puedes llegar a conseguir muchas más cosas, ya sea una pareja, un mejor trabajo, un mejor sueldo, mejores amigos o lo que tú quieras. Así que comienza a tener hábitos que te hagan ver y lucir más atractivo. Número 1. Cambia tu físico. Es el punto número 1 porque seamos sinceros. Como nos vemos, importa y mucho. Si eres una persona que tiene un número de grasa corporal alto, comienza a hacer ejercicio. Porque a menor grasa tu cuerpo y tu cara se verán mucho más definidos y las facciones de tu rostro lucirán mucho más. Y por estas facciones más definidas, tú te verás mejor. Cuida lo que comes y busca comer solamente aquello que le aporte beneficios a tu cuerpo y a tu salud. Estamos de vacaciones, comienza una rutina de ejercicio y en el momento que regreses a la escuela, continúala. Número 2. Edúcate. No hay nada más atractivo para una persona que alguien educado. Inteligente, que conoce y domina varios temas, puede dar una opinión inteligente. En la actualidad, ir a la escuela y aprender lo que ves ahí no es suficiente. Ve por más, investiga y lee por tu cuenta. No tienen que ser temas escolares. Pueden ser temas sociales o temas de tu interés personal. Pero fomenta más el hábito del conocimiento, la duda y la pregunta. So, a las demás personas de un hombre les gusta mucho. Que sea inteligente y que pueda opinar de varios temas. Número 3. Cuida tu cabello y tu piel. No es mentira para nadie que lo primero que vemos en las demás personas es el rostro. Y con eso podemos llegar a determinar si alguien es guapo o feo. Así que comienza a tener una rutina del cuidado de tu piel para mejorar tu aspecto. Y eliminamos todas esas marcas, manchas de acné o incluso el mismo acné que puedas llegar a tener. De igual manera, cuida la imagen, la salud y el aspecto de tu cabello. Porque si no tienes un cabello sano o que se vea bien o no llevas un buen corte de cabello. Porque lo descuidaste varios días, varios meses o simplemente ya no le has prestado atención a tu cabello. Hazte los arreglos necesarios para llevar un mejor cabello. Tanto el rostro como el cabello que tengas pueden determinar muchísimo qué tan guapo o qué tan atractivo te puedas ver. Sorprendería el cambio que puedes dar si comienzas a cuidar estos dos factores en ti. Los productos que yo te recomiendo para cuidar la salud de tu cabello, por supuesto, son de El Muchachón. Su shampoo, su acondicionador, su tónico capilar y su serum ayudarán a mejorar la salud de tu cabello, haciéndote lucir mucho más atractivo. Consigue los productos de El Muchachón en www.elmuchachón.com.mx y si te llevas el kit El Muchachón que contiene todos los productos, te llevas un 10% de descuento más envío gratis. Así que ve y consíglos ahora mismo con envío a todo México. Punto número 4 es Mejora tu estilo y este punto es tan importante como el punto anterior. Porque esto tiene que ver mucho con lo visual que puede determinar mucho nuestro nivel de atractivo. Si no le prestas atención a cómo te vistes, cómo te ves o cómo combinas tus prendas, puede que no te veas tan atractivo. Puedes ayudarte y buscar mucha inspiración en redes sociales actualmente. Pinterest e Instagram son perfectas para este tipo de inspiración. Busca a alguien como inspiración que quieras verte y comienza a adoptar sus estilos. Esa es una manera muy fácil y sencilla de hacerlo cuando no sabes por dónde comenzar a mejorar y cambiar tu forma de vestir. Número 5. Mejora tu personalidad. Muchas veces puedes llegar a tener todos los factores anteriores o su mayoría, pero un pequeño gran detalle como la personalidad puede llegar a arruinarlo todo. Si no tienes carisma o no eres alguien agradable con quien estar, entonces alejarás a todas las personas de ti. Busca mejorar y cambiar esas partes de ti que quizás a ti tampoco te gustan y tampoco te están ayudando a ser una mejor persona. Tu mal humor, tus comentarios desafortunados y las opiniones que nadie te pide, guárdalas, cámbialas, quítalas y deséchalas. Todo esto puede no ser bueno para verte atractivo hacia las demás personas. Entonces comienza a mejorarlas. No se trata de hacerlo por los demás, sino hacerlo por ti. Y pues bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido estas formas en las que puedes mejorar para verte más atractivo. Son algunas muy sencillas, otras pueden costarte un poquito más de trabajo, pero sin duda alguna todas de la mano te pueden ayudar a verte, lucirte y verte más atractivo. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram, TikTok, donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir a verte mucho mejor y más atractivo. Así que ve y sígueme en este momento y no olvides que si de verse mejor se trata, mi marca El Muchachón tiene todos los productos que te van a ayudar a cuidar tu cabello para que luzcas y te veas mucho mejor y más atractivo. Así que ve y consigue todo este kit y todos estos productos en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y comienza a ser un hombre más atractivo desde ahora. No olvides suscribirte y darle like a este video si es que te ha gustado y déjame acá abajo en los comentarios qué tan atractivo te consideras. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!